Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rhymesid Desde ya, vengasele aquí arriba que yo lo vea En verdad no lo veo, pero lo veré cuando lo subéis Así que, dadle vida, estamos en... Bueno, estamos en Rhyme, como estáis viendo Ay, no se ha puesto lo de las redes sociales, oye Vale, estamos en Rhyme, como estáis viendo Y estamos en Orregonzio, ¿no? Que bien, que rico, que bonito, la verdad Vamos a poner... ¿a quién? Para un ataqueño Ay, no, este no me gusta ¿Os pillamos? No, un glitch, nos pillamos un glitch A ver, un glitch es muy... Muy psicópata, ¿no? Perdón, ahora que he visto eso de las redes Vamos a poner mientras un tron del equipo Voy a poner esto de las redes Igual un poquito más abajo Aquí, o incluso lo pongo aquí Aquí debajo mía ¿Qué os parece? Aquí hay las redes sociales Vamos a ver cómo queda Aquí... ¡Vamos a ver qué tal queda! Así no tapa absolutamente nada de allí Debería quedar estupendo Vale, vamos al lío Un glitch, un glitch, un glitch Vale, vamos a ver si tengo bien confiado el glitch Porque la verdad es que no lo tengo ni idea Estamos en ranked, ¿vale? Y esto vamos a ponerlo amarillo Amarillo como un glitch Vale, perfecto, perfecto Y perfecto Carga de emolición o humo Una carga, va Una carga Vale, si hay que entrar conmigo por aquí Voy a por quien sea Uy, pero bueno, es hacker Nah, era Solís Se la creyeron, güey Rompeme esa cámara La rompe ya pasa Parece que vas a ver dónde está en todo momento Lo he tirado, toma, rojo Vale, nice Let's go Como digo, como digo No voy a salvar por si está aquí a mi derecha Efectivamente Tengo un poquito de vida, es lo malo Lo que pasa es que subí unas escaleras con este escudito Uy, que bien Nada, pues tremendo Bátalo, amigo, bátalo Exactamente, es tuyo Malo, no, a ver, gracias ¿Qué me da ayuda para hacer eso? Es un penthouse Es un penthouse Bueno, es tarde que salía Es un penthouse Zero Rotation now Master Bien, chavales, bien Bien, chavales, bien A ver Era muy buena, eh Te os digo Igualmente me lo hubiera cargado yo a la alquiria, eh O sea, ha sido muy buena por el hecho de que Por ambas partes, ¿vale? O sea, la Solís encerrada La flaseo Me tira la granada Se me quita todo Que por cierto Voy a hacer una cosita Yep Eh, vamos a coger también Y por cierto Tengo que hacer una cosita aquí Porque veo que no lo tengo bien puesto Accesibilidad Intensidad de la sacudida ¿Ves? Gracias Joder Se ha notado mucho cuando me ha tirado la Solís La granada Que es algo que iba, ¿vale? La han hecho todos muy bien Tanto en mi equipo como el suyo En esa situación de 1 vs 1 Que luego ha sido en 2 vs 2 Eh, me como por completo la Solís Me tira esa granada Me pone ahí toda la sacudida Todo basta ¿Vale? Me la cargo Luego viene la alquiria Voy contra ella también Me va a disparar Viene un compañero Y la mata Muy bien, eh Lo digo Tanto por la alquiria Que ha ido a hacerle Ahí va Lo he hecho tanto por la alquiria Por ir a Por ir a hacerle a refrag Como creo que ha sido el capitão, ¿no? Por eso le he dejado hacer una No, el capitão ha sido No, el cero, perdón Ha sido el cero Lo he hecho muy bien Están arriba Sí, pues están arriba Y no hacen nada, ¿no? No están poniendo nada en escalera No ¿Cuándo ya por vencidos? No, no ¿Han abierto las rotaciones? No Vale Ok Se pira Era ese, ¿no? Efectivamente Madre Se ha trapezado Se ha caído el rook Es que raro, ¿no? Ese como Me he trapezado Vale Voy a coger un blitz Pero No sé ahora Cómo juntar La verdad Van a estar más atentos Más que nada por esa De Lucy Me han quitado la alquiria Lo malo Pero bueno Perdón No me han dado ni un poco de ayuda Por el rook No sé dónde hay que ir La verdad Igual parático Por allí Sí, sí, sí ¿Para qué quería ir de maquina? Vale, esto para que veamos Las camaritas, ¿no? Nice Wait, me Zero Wait, wait I'm first One more Me hace pre-fire Ese dios Si le he visto con el C4 O la mano Otra otra cosa El aso son P1 Es un pre-fire de mierda Que me ha hecho, ¿eh? Porque en verdad No iba ni a mí así Vaya mierda de pre-fire Que me ha hecho O sea, me habéis todo Totalmente quieto Sale y me hace pre-fire arriba No tiene ningún sentido Totalmente absurdo Pura Pura lucky Pura suerte, vaya The typical lucky shot Tremenda vergota van a comer Muy bien, ¿eh? Muy bien Una segunda rondita Está bien Bien, amigo, bien Y además Sale con el C4 Bueno, sí con el C4 Venga, el C4 Y ahí, chaval Bien, bien Bien mi panita Vámonos Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Otra ya con Vleach Sí Aunque igual un humo Aquí te digo Aquí he echado mucho de menos el humo Porque mi intención era Poner este humo En esa puerta donde estaba la Valkyria Y meterme a la izquierda, tío Porque sé que a la izquierda había alguien Que luego mataron Totalmente cierto Pero aquí me lo he hecho muy en falta Porque si no era como Correr hacia Delante Tener que cubrirme hacia la izquierda Porque sé que hay uno Pero a la vez cubrirme Del que está delante Un poco complicado, la verdad Por esto Like arriba Si sois Si no sois ese Rook Era el Rook el que se ha ido No Era el Rook el que antes ha matado a alguien O sea, entiendo que sí O sea, entiendo que ha sido usted sí Pero no sé si ha sido Está abajo Sí Ha vuelto Cabello Vale, me voy por esta cabello Corre Ay, bien metido Vale Tener base main Vamos a meternos por aquí Estamos, estamos bien Vamos a meter Puseito bastante fuerte Eh, aquí no nos hace falta En absoluto Una carga Humo sí Porque aquí cargas para qué Para romper No hace falta Ok Todo por donde O sea, todos los lugares Por donde vamos a tener que entrar Tendría que estar reforzado Por lo tanto Esto todo mete a su Vale Vamos a ir por arriba Bueno, no Ahí es con que arriba Voy de aquí ahora Ok Nice Vale, pues Para adelante Buena partida Es que ya Ahora sí que me hubiera Ser una carga Ahí Bueno, baila Voy a quitar esto Así Para sentir a ganada Ah, pues no Tiene que haber cuidado He hecho al revés Podría ir a correr Hostia, otro más Creo que hay unos jaderaos Creo que sí Pero totalmente quieto Vale, amigos Necesito que le cargues a ese Vale, amigos Un poco encerraditos Tenemos unas escaleras No sé qué está haciendo la doca Acaba de entrar la doca Ahí viene el edificio ¿Estás conmigo? No Unos jaderas Unos jaderas Hay tres aquí No, ha golpeado No, ha golpeado ¿Le has dado un tower? ¿Pick tower? ¿Puedes plantar? Hay que un job ¿Cómo sé qué? Digo, es que hay una ahí Por cojones Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí No, tiene toda la ventaja Está muy bien Está muy bien Es que la cabina ha venido Desde Torre Grande Pero es que en Torre Grande Ya había uno Digo, es que está ahí Por cojones Bien hecho al revés Bien, bien Espera, amigos Bien, contamos A 3-0 Madre mía Qué barbaridad ¿No? Y aquí Vamos con otro alemán Vamos a ir con un alemán Va Esto, por favor Ahí estamos Esto Cámara ¿No? Yo creo Un bloqueador No vamos a llevar todo ¿Verdad? Sí, bloqueador Para la ventana ¿Cuántos tenemos? Dos o tres Creo que son dos Creo que Una vez habéis utilizado El bloqueador De observación este Vamos a poner uno En ventana doble Y otro Tenemos tres Ah Vale, ponlo antes de nada Vale Podría estar más hacia la izquierda Estupendo Estupendo Vale Este para la izquierda Vamos a poner Aquí van a hacer los agujeritos No, no hacen esto Vale Vamos a cerrar aquí Ahí está todo bien puesto ¿Dónde vamos a poner el tercero? Ahí Tenemos que poner los agujeritos Es verdad Uy, yo Hacemos un tiro A la jagu Que no lo cojo No lo utilizo Vale Voy a poner aquí Al menos uno conmigo Bien Venga ¿Han abierto dos tracciones? No, no No se me ha hecho Ah, sí, gracias Perfecto Este escudo es muy No, no, no Me gustaría La verdad Esa es mi corazón Este por si tiene algo Que venga aquí rebotado Debería Buah, es que esto es una mierda Tengo otro más ¿Qué coño hago con este tercero? ¿Qué coño hago con este tercero? Ahí está, nos han cerrado esto Qué pena Ahí no podemos ir por otro lado Podría hacer una rotación para abajo Pero nada Ahí es muy rígada Voy a hacer una cosa Voy a meterme por abajo Así que igual tardo un poquito Vamos a hacer una cruz Vamos a hacer una cura Vale, vamos tercero Necesito que este me pille un poquito No sé cómo decirle ¿Puedes atacar con el dron? Ahí está Con el dron ¿Vale? Con el dron 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 ¿Qué ventana? ¿Qué ventana? Entiendo que esta de aquí Esa la de... La de allí No, está todo... Como el culo, tío Vale, no puedo hacer nada Mira gente, mi idea Para que vosotros lo veáis, ¿vale? Ya que estamos ¿Vale? Sí, hay un dron Por favor Mira, estoy por aquí Pero claro, tenía que haber las rutas de arriba Pero claro, tenía que haber las rutas de arriba Toma esa bombazo Bien hecho, chaval Bien hecho Qué buena O sea, como me ha querido... Opley Como me ha querido matar El cabrón de mí, tú No, chaval Tú no sos yo No sos yo, recuerda No sos yo Ay, han intentado imitarnos Pero les ha salido un poco como el culo ¿Pero por qué? Y también por ese escudo que han puesto ahí, tú El salto es una bestilidad de malo para los... Eso, para los atacantes Perdón, para los escudos Venga, sí, ellos han sido justos Venga, sí Eh, vamos a dárselo a este y a este No sabéis que suelo darle las cosas Aquí no tiene nada, así que guay Eh, me han dado dos Qué bien, qué gracias Muchas gracias, amigo Agradecido, panita Uy, ya sabes, vete, like arriba, por supuesto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo